Quiero que... vamos a hablar de Pamela ahora. Vamos a tomarnos unos minutitos para hablar con nuestra compañera, con nuestra amiga Pame, que hoy, te lo pregunto así, para mí tampoco termina siendo una cosa tan dramática, es algo que le ocurre al 60%, 65% de los argentinos. ¿Qué pasó, Negra? ¿Te separaste? Sí, 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 sí. ¿Te separaste? Sí, lo que pasa es que, a ver, y si me hacen un mismo me quiebro, si no tengo ganas porque quiero como pasar el limpio... ¿Por qué? ¿Tenés ganas de hablarlo o no? Si no, lo hablamos después. Lo que pasa es que también me molestaría que después se entienda mal o se digan cosas que no son... Hay dos personas que se quieren muchísimo, que en común acuerdo decían, nada, que el amor se terminó y lo mejor para, sobre todo cuando tenés un hijo tan chiquito, lo mejor es vivir en un buen ambiente. Y lo mejor en este caso, por más duro que sea, porque al ser la madre, al ser la que toma la iniciativa, te sentís responsable de la decisión o de tomar la iniciativa, como lo dije antes. Pero bueno, también estoy segura que es lo mejor, que va a ser muy doloroso, como todas las separaciones, aunque uno diga, no, sí, va a ser lo mejor, y livianamente es muy doloroso este proceso. Y lo quería hablar yo, o sea, no es que lo propuse, pero me preguntaron si lo quería hablar y lo acepté porque yo es la primera vez, y no te digo que tenga 20 años en el medio ni nada, pero sí les agradezco, pero infinitamente a todos los medios, porque siempre me ayudaron, siempre me dieron un lugar, siempre me cuidaron, nada, la verdad que les agradezco, pero en este momento me hace mal. Entonces, a lo mejor públicamente les pido... ¿Qué te hace mal? ¿Tocar el tema? Claro, siento que si me separo es para estar bien, porque yo tengo que volver a mi casa para estar bien por Feli, y tocar el tema no me hace bien, entonces sería como pedirles que lo entiendan, porque después no lo entienden, a mi parecer. Pero Pame, es algo absolutamente normal, o sea, es algo que vive muchísima gente del otro lado, ¿sabés la cantidad de amigos y amigas que están separados, que se han separado, que te están divorciados, que se están separando, que están con quilombo? Es algo absolutamente normal, Pame, no lo tenés que tomar con una... Por supuesto con angustia, porque es algo... No, bueno, igual en este caso, claro, yo quiero estar bien, porque voy a estar bien, pero igual también me siento responsable de ser pública, cuando mi... Bueno, Bruno no lo es, y también involucrás a un montón de gente, la familia de él, la mía, que se preocupa, que... Entonces va a estar todo bien, y es una decisión sana para todos, y que hoy duele, pero después va a estar bien, y por el bien de Feli, y que es el único que importa, y lo bueno de esta decisión en común es justamente, sé por muchos casos que toman a los hijos de rehenes, que uno lo tira de un lado y otro. En este caso, los dos... Tres años, Felipe. En este caso, los dos... Te habla un papá separado con cuatro hijos. Sí. Rápido, te digo, el nene chico, uno magnifica y cree que... No pasa nada. No, bueno, pero... Nada pasa, porque sigue teniendo a su mamá, sigue teniendo a su mamá y va a estar todo bien. Te tenés que fumar en pipa, en una pipa grande, que sos una mina muy conocida, pública, y que seguramente los muchachos, con el cariño que te tienen, te van a tratar con mucho respeto y con mucho cariño, pero indudablemente va a generar una repercusión, como nos genera... Esta es tu casa y acá lo tratamos de otra manera, porque somos todos amigos, pero después cuando te vayas acá, te va a tocar la guardia y todo eso, Pame, pero... No pasa nada con eso, porque uno está preparado, porque durante todo este tiempo uno aprende a convivir, a tener cintura con lo que dice o con lo que... Pero esta vez, nada, me supera, no lo sé manejar y digo lo que me pasa hoy. No, pero Pame, está bárbaro, porque lo sabés manejar, pero lo estás con... Y también tomé conciencia, disculpame, Ale, que estando en este programa nosotros, que hablamos con tanta liviandad de situaciones, venimos de un tape, que ustedes lo saben, yo padezco cada tape que... Sí. No sé, pero bueno, le pongo una sonrisa y hablo cualquier boludez, que tal vez ni la pienso, pero bueno, hay que como que remar un programa de televisión. Y también siento que mañana, pasado, durante la semana, va a ser del otro lado lo mismo y van a tomar con liviandad algo que para nosotros es doloroso. Yo me pasé viendo, como nunca, canal de música. Claro. Está bien, pero es mucho menos dramático de lo que uno cree, Pame. Seguro, seguro, pero hoy es como un pedido. Igual es fácil decirlo... A que me entiendan, ¿no? Ya sé. Porque lo más se viene y no quiero que me haga mal. Igual es fácil decirlo de afuera y es muy difícil estar, pero es mucho menos dramático. Nosotros somos gente de muchos años en el medio. Pame, a ver, no mataste a nadie, te separaste, negra. O sea, ahí reitero, no estamos en el 77, que estamos bajo una dictadura atroz y que estas cosas sean... O sea, estamos en el 2011, 2010, te separaste, te separaste, Pame, ya está. No porque te separe, no, quiero aclarar, porque parece que la gente te quiere porque te separe. La gente también te quiere por esto y lo quiere al gringo, y lo quiere a Falo, lo quiere a él, lo quiere a nosotros porque vos sos una mina de verdad. Y si te pasa esto, lo estás mostrando en el lugar en tu laburo. Esto lo vimos y elaborábamos en un banco, y viene la compañera, y estábamos antes de salir a la casa, y dijimos, ché, ¿sabés lo que me pasó? Y estaríamos charlando antes de salir a la casa. Porque es nuestro laburo también. Para mí creo que es una persona que tiene unos ovarios increíbles, y en un momento muy difícil de mi vida con mi madre, ella estuvo, así que como te lo dije, por más...